La controversia es un tema que rodea la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Su llegada al organismo a finales de 2018 generó cierta aprobación por parte de los atletas mexicanos y de la opinión pública. Sin embargo, con el paso de los años, su administración ha provocado animadversión por la falta de recursos que los deportistas sufren en sus diferentes disciplinas. De acuerdo con una encuesta, la medallista olímpica en Atenas 2004 es considerada como la política más corrupta durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, la polémica que se creó con los integrantes de las diferentes disciplinas acuáticas no le ha permitido limpiar su imagen ante el escrutinio público. Recientemente, la titular de la CONADE fue captada comiendo en un exclusivo restaurante japonés de la Ciudad de México. Ana Gabriela acodió a Jotaru, un lujoso establecimiento, ubicado en el centro comercial Paseo Arcos Bosques, que se caracteriza por su barra de sushi. Inmediatamente, su presencia en el lugar causó la indignación de los usuarios en redes sociales, que no dudaron en reventarla por gastarse el dinero que pertenece a los atletas que representan a nuestro país.